Son News al Día, una vista rápida de lo más destacado del acontecer turístico mundial. Aunque el Senado de Berlín ha indicado que considera que los teatros deben permanecer cerrados hasta finales de julio, el Teatro Berliner Ensemble en Alemania ha comenzado a realizar una serie de modificaciones para ofrecer una experiencia única. No obstante, mientras esperan la orden para reabrir sus puertas, optaron por retirar algunos asientos y así conseguir mantener distancia entre las personas durante las funciones. Como el arte no se detiene, el Museo de Historia de Madrid decidió crear un concurso para que los madrileños den testimonio gráfico de cómo han vivido durante la pandemia por el COVID-19. Los interesados en participar en Madrid 2020, retrato de una ciudad insólita, pueden revisar las bases de la competencia y enviar sus imágenes a la web del museo www.madrid.es barra museodehistoria hasta el 14 de junio. Se seleccionarán 40 fotografías que pasarán a una votación final entre el 6 y el 10 de julio a través de Facebook. Son News al día, una vista rápida de lo más destacado del acontecer turístico mundial.